¡Hey! Hola, soy Alfons y como podéis ver estamos de vuelta en Hitman, con los 6 de Sarajevo. Hace mucho que no grabo Hitman, así que no esperéis que esté muy en forma o que lo vaya a hacer bien, porque no, no me acuerdo ni de los controles. Espero que el volumen y todo vaya bien, porque estoy grabándolo en OBS. Tengo la consola conectada a la capturadora, espero que la calidad y todo esté bien. Hora de comprobar si he puesto los cables bien y todo, así que vamos con el veterano. El objetivo es John Stubbs, un mercenario retirado y former miembro de Sigma. Está en vacío en Bangkok con su esposa, pero nuestra información de atrás indica que ella está no consciente de su pasado. El contrato no se supone que no hay acción con respecto a ella, así que proceda a tu discreción. El estratega no es más activa, siendo retirada con una fortuna suministra en los bancos de bancos oficiales. El contrato no dice nada sobre ella, así que... El contrato no dice nada sobre ella, así que... El contrato no dice nada sobre ella, así que... El contrato no dice nada sobre ella, así que... Depende de ti. Solo que es suficiente suficiente para dar al objetivo con una vida de luxurio. Los registros de hotel indican que estarán aquí por al menos una semana. Un otro VIP está en la casa, así que espera de aumentar la seguridad de las presiones. Te dejaré preparar. Te dejaré preparar. ¿De acuerdo? Cable, moneta... Como digo, el cable apenas lo uso, en cambio la ganzúo y la moneda la utilizo más. Traje informal no. Por Dios, 47, ponte el traje de verdad. Ah, pues vamos a A esto Vale, recuerdo que El botón de El pad de arriba era para soltar El objeto Abajo para abrir el inventario Y izquierda y derecha para No, izquierda y derecha para abrir el inventario Y arriba y abajo que eran No me acuerdo Acaba de hacer feedback con el autobot Voy a bajar el volumen del altobot porque Me dio la sensación La ligera sensación de que el micrófono acaba de hacer Feedback con el altobot Y como estaba diciendo, espero que los volúmenes Y todos estén bien, pero también espero que no haya Mucho ruido en el micrófono porque le he metido Un reductor de ruido de la hostia Así que en principio debería ir bien Porque los primeros Intentos que hice, no se oía nada Le tuve que aumentar un montón la ganancia Y después tenía demasiado ruido No es un vídeo mío Si no es tornudo por lo que parece El objetivo y su esposa Llegó antes de hoy Y los registros de hotel Indicen que estarán aquí por al menos una semana Una otra VIP está en la casa Así que esperen una presencia de seguridad Vale, la otra vez entré por el sótano Tu ropa y tus botas Ah, digo Vale, para correr es L1 Así que da igual como pulse el joystick ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un buen lugar, Doc Y estoy muy contento ¿Vamos a camuflar? Sí, está teniendo problemas de compresión La CPU está yendo bastante petada Seguramente tendrá que grabar esto con la otra capturadora Qué pena Qué pena Quería grabar esto con esta Con el OBS ¿Qué haces? Uh, se está alejando de la mujer ¿Por qué no te checkas los tiempos de ese botón, ¿vale? Ah, no A lo mejor tiene Hay problemas de compresión en la preview, luego comprobaré si el archivo estaba bien y tal Pero en la preview me estaba dando problemas de compresión Hola Patrick Dios mío, ¿dónde has estado escondido? Sí, entiendo, mira Tengo que decirte algo Tengo que asegurarte Hey, son los otros tres, Gary, Scott No me importa lo que decían, estamos siendo targetados Y está en orden Por Rack Es yo Y tú, el siguiente Naheji Y mierda, eso es cierto, él me distraigó No sé, eso es... ¿Por qué es Naheji todavía vivo? No, hay algo más Si van por rango, sí, es verdad A lo mejor debería haber ido por Taheji primero A lo mejor Taheji es el jefe y ellos no lo saben ¿Por qué? Yo creo que está sucediendo, hombre Tal vez Tal vez, hombre ¿Dónde estás? Colorado Su mujer está ocupada con el móvil ¿Qué? Sean fucking Rose Tres, tres, tres Tres, tres, tres Cuidado, hombre Quizás es la última vez que vamos a hablar Si definitivamente se peta si hago giro brusco de la cámara si lo muevo despacio no pasa nada pero como digo lo veré luego cuando ya esté grabado ¿Sona restringida? Si Envenenar Si Quiero buscar alguna forma de simular Se está, se está largando Parece que su mujer va con él Pero se está alejando Del genterío Señor jardinero 47, él es lo más sutil del puto mundo Gracias No hay con los cumplidos Mira tú CPU 85% La madre que lo parió Normal que esté teniendo problemas Si algo me dice que la Playstation La voy a tener que grabar con la otra capturadora La Playstation 4 Vale el rubito de bote ¿Está intentando explicar a la mujer lo de los otros agentes que acaban de morir? Hey John Sin decirle que son agentes Hey Me tengo que dar una palmadita en la espalda Nadie ha visto que ha acabado de soltar una pistola ahí Claro, también la otra vez he estado capturando A 480 Ahora estoy capturando a 720 Nunca me he preguntado a qué me haces. Pero no lo sé. Quiero decir que lo sé. No. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Sí, claro. Lo haré. Porque será por oportunidad de matarlo. Las he tenido a la pata. Voy a amenerar copas de champán. Champán. Se vuelve a marchar. Y la mujer no se separa de él en ningún momento. No. Lo hicieron. Entonces, ¿sabes lo que sucedió? ¿Era un accidente? Bueno, eso es lo que. Si a mí me estuviera siguiendo un tío calvo en traje a todos lados, me preocuparía. No sé, llámame paranoico, pero... Suena un pelín sospechoso. Pero como dije, no me lo estoy quitando de en medio aún porque quiero ver cómo continúa la historia. Por ejemplo, antes se pararon en esta mesa de aquí y ahora están siguiendo más para allá. Estoy buscando una apertura que esté un momento solo. A ver si lo puedo estrangular o algo. No sé, hay como un tío calvo. Y como he escuchado, el tío calvo va a ser colocado en su órbita y como... ...crasar con el movimiento. Así que los chineses, los trabajadores de trabajo, están totalmente obedientes y hacen lo que sea posible. ...crasar con el espacio y las insistentes. No, puedo dos…. ...crasar con ellos. ¿Qué puedo encontrar aquí? Ok, nuestra onda Quiero decir, en algún momento tienes que sentirlo en mi propia vida, ¿ok? Estoy cruzando los dedos muy fuerte para que todos los fallos de compresión que estoy viendo yo en la preview no los estéis viendo vosotros ahora en el vídeo Si es así podéis ver por qué dejaré de grabar con esta capturadora y empezaré a utilizar la otra Y si en los directos va bien, pues en los directos sí lo utilizaré Pero parece que para grabar no va muy allá De hecho a lo mejor si en los directos va bien lo que puedo hacer es grabar los episodios en directo Uh, se ha separado de la mujer Seguramente para hablar con esta ¿Qué? 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 ¿Qué es el problema? ¿Qué? Se ha convertido en un accidente de coche dos meses después? Lo entiendo Y gracias por elegir el nombre de él ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Por qué la FSA usaría un equipo como ese en vez de hacerlo en sí mismos? No ha cogido... no, no ha cogido la copa sigue ahí... no... Ah no, si tiene la copa en la mano, solo que pasa que es muy muy transparente No hay ideología en el... ...de acuerdo de la... ...teamnista Solo dinero Sí... ...fortuna ...a partir de las otras opciones en el libro les hemos discutido toda la vuelta... ...y no sino dinero ...oh No son dos No son dos No son dos Voy a trabajar y te daré otro draft por tu pronto lo que puedo... ¿Guerda que sea aceptable de ti? Absolutamente Gracias Ah... Una otra cosa... Uh... Finalizó el libro. No importa que qué Claro Bien Mr. Stubbs, por supuesto. Es por el tatuaje que llevo en el Cogote, ¿verdad? Hola, señor. Bienvenido a Timipan. Por favor, déjame saber si hay algo que puedo hacer para ti. ¿Cómo estás, señor? Ahora no voy a matarlo ni a hacer nada muy arriesgado. Porque también la cosa de hacer sería... Sería, no sé, disfrazarme de algún empleado y llevarlo a algún otro lado y cargármelo, bro. Voy a coger la pistola de nuevo, para si veo alguna oportunidad me lo cargo y ya está. No lo sueltes en el piso, 47. Escóndelo, desgraciado. Soltando pistolas por ahí, como que no quiero la cosa. Uh, está abajo en el muelle. Hola. ¿Puedo haber perdido la oportunidad que estaba buscando por estar...? Ah, mierda. Se marchó. De todas formas, no ha parecido una oportunidad muy... muy buena. Porque... estaba la mujer al lado y me la tendría que haber cargado ella también. ¿Cualquiera esperaría que mientras estuvieras en sigilo te... no sé, 47 tuviera una habilidad como el Dead Eye que te deje marcar varios objetivos y después disparar? No sé, me parece un asesino muy... poco habilidoso para lo que debería ser. Ay, tengo hipo. Mierda. Coge esa cerveza, porque a lo mejor la cosa sería encontrar veneno y ponérselo en la cerveza. Si se va a repetir el mismo patrón y tal. No, parece que se está sentando a fumar ella. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hmm. Apagar el cigarro. Se aparta de su mujer un segundo. Y se va. Pero con su mujer también. Hola, buena. No sé. Molaría que tuviéramos un árbol de habilidades o algo. O sea, por ejemplo, disparar y esconder el arma sobre la marcha o tirarla por ahí. Las opciones que notan el juego son relativamente limitadas. Que por cierto, esta misión en dificultad profesional... Sigo diciendo que los seis de Sarajevo tendrían que estar todos en dificultad profesional por defecto. ¿Puedes matar a ese tío? ¿Puedes matar a ese tío? Por favor. En eso necesito ayuda. ¿Puedes matar a ese tío? Dijo para sí mismo y para nada en voz alta. El dinero ha sido enviado a tu cuenta ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Pero te ayudar! ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Se ve bien, hombre No ha sido un asesinato limpio Pero, oye Eh, no me han dado El bonus por llevar el traje Eh, dos estrellas Pero bueno Voy a dejar este aquí Porque quiero comprobar si Si eso, si los problemas de compresión Que estoy viendo es porque el menú está yendo un 20% O sea, el problema es el juego en sí Y supongo que cada juego Para eso será distinto Pero quiero comprobar si los problemas De compresión que estaba viendo en la preview Del OBS, están en el En el vídeo también, así que Espero que os haya gustado el vídeo, espero que no haya Sido mucha molestia y si lo ha sido Pues 200, lo pondré en En lo Si, si veo que tiene Problemillas de compresión lo pondré Al principio del vídeo O sea, supongo que si los tiene ya lo habéis visto Ah Y si los tiene pues grabaré El siguiente con Con la Con la otra capturadora Que no me estaba dando esos problemas Pero bueno Sea lo que sea Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta la próxima Sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!